El gobernador Silvano Orioles encabezó la presentación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 2015-2021. Este documento cuenta con los tres ejes de gobernanza, como son educación de calidad, seguridad pública y finanzas sanas, así como nueve temáticas prioritarias transversales, entre las que destaca el desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud. Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Redes de Investigación Forestal, donde el Gobierno del Estado se pronunció por implementar en Michoacán un Plan Integral de Investigación Científica en materia de manejo de recursos naturales. Participaron en este encuentro de 351 investigadores e investigadoras de 51 instituciones y empresas de las 32 entidades del país. El mandatario Silvano Orioles y la titular de CDI, Nubia Mayorga, inauguran la primera etapa del Centro Ecoturístico Tirolesa, Isla de Cuena, Janitzio, y la electrificación subterránea del alumbrado público de Janitzio, con una inversión de 7 millones 850 mil pesos. Igualmente se entregan certificados de proyectos productivos y culturales 2016 por un monto de 6 millones de pesos. El mandatario estatal y el titular de INJUVE, José Manuel Romero, inauguran el segundo encuentro de instancias municipales de la juventud michoacana. Igualmente se llevaron a cabo la firma de diversos convenios INJUVE en favor de este sector. Concluye la segunda etapa del Parque Recreativo César Chávez en el municipio de Tangancícuaro, mismo que fue posible con una inversión de un millón de pesos, resultado del trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y el Club Migrante Damas o Cárdenas, a través del programa 3x1 Migrantes. En un ambiente de fiesta y tradición, el gobernador del estado inauguró la 51 edición de la Feria Nacional del Cobre, en donde se comprometió a invertir más recursos para potenciar el turismo en la región. Se formaliza la construcción de primera casa estatal del adulto mayor en las antiguas instalaciones del Sanatorio de los Remedios en Zitácuaro. El objetivo es edificar más espacios como este en las 10 regiones de la entidad.